¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Después de que Netflix lanzara el nuevo documental Miss Americana de Taylor Swift, muchos fans están convencidos de que la cantante estaría comprometida con su novio Joe Alwin. Por eso hoy te presentamos Tras ver Miss Americana, Taylor Swift provoca rumores de compromiso con Joe Alwin. Taylor Swift ha estrenado este viernes su último documental en Netflix Taylor Swift Miss Americana, un proyecto que ha dejado al descubierto la faceta más íntima y desconocida del artista, su relación con Joe Alwin. Y ha sido precisamente en dicho documental en el que Swift parece darnos una pista acerca de su estatus civil. Durante una escena, Taylor se siente en un sillón y empieza a hablar acerca de su intención de expresar sus opiniones sobre la política. Y mientras la intérprete de Love Story le cuenta a las cámaras sus deseos de estar del lado correcto de la historia, la forma en que maneja sus manos ha dejado ver un anillo, que se sospecha podría ser de compromiso. Y por si fuera poco, durante la reciente edición del festival de Sundays, un reportero le ha preguntado a la directora del documental, Lana Wilson, acerca de este detalle que no ha pasado desapercibido. Oh vaya, entonces tendré que ver de nuevo dicha escena, expresó Wilson. Aunque por otro lado, las suposiciones podrían quedarse solo en eso, pues dentro del mismo documental, la cantante también mencionó que para algunas cosas siente que tiene bastante experiencia, pero para otras no. Hay una parte de mí que definitivamente no está lista para tener hijos, y definitivamente no está lista para todas esas cosas de adultos, expresó Swift. Cabe destacar que desde hace meses se ha especulado que quizás Taylor y Joe incluso ya hayan tenido una boda secreta, debido a la letra de algunas canciones de su más reciente disco Lover. Por ejemplo, hay una que dice, Mi corazón ha sido prestado, y el tuyo se ha teñido de azul. Todo está en orden y finaliza bien si acabo contigo. Esto es una clara referencia a una tradición opcial que abunda en Estados Unidos. Llevar algo prestado, algo vintage y algo azul el día de la boda. Aunque al final del día todo resulta en especulaciones. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.